Salí que hablo de las notas de cardio Sí, salí que hablo de las notas de cardio Pero hablé con un cuchillo o algo Allá tiran, chavales Bueno, son todos, chavales Saludos en este vídeo al individuo que adivinó Loki La tabla que me va a pillar Y bueno, pues eso es Ha sido otra Pandora, en este caso De otro color Porque bueno, aunque me ha durado solo 6 meses Es de las mejores tablas que he tenido Bueno, junto con la Apex Porque, a ver, es ancha, se hace street No pesa nada, park Andante Y los trucos mola más ver Que en una tabla convencional de park Y bueno, espero que esta me dure más Pero es top Así que nada, os dejo con el vídeo Ok ¿Por qué está? Ah, vale ¡Yoo! ¿Cabucheta, gang? ¿Información? Un eje Sí Es completamente yo ¿Quién es good? ¿Dónde está? ¿El cuchillo? En la caja En la caja, lo has metido encima Debajo del cartón Vienes sin lija ¿Vienes sin lija? No, está debajo No, suerte, Chile Ajá ¡Yo! Qué preciosidad, eh De las más bonitas De las más bonitas, ese señor Fíjate Una willy-kine Tendré que hacer un foto Un foto Ya he jugado Ya He tirado no sé cuántas bolas Bueno, estamos aquí con el scoot Ya hemos colocado la lija No hemos grabado como la colocaba Pero ha sido un poquito feo Nada, está bien Y nada, vamos a montar ahora la patineta Sí, pero hay que partirlo Nivel de dos Pandoras en cámara Nos cae wheels activas La parte más difícil de montar una Pandora Pocas personas saben Mecánico y el scoot es una de ellas Ojo Momento estrella ¿Qué va esto? ¿Qué va esto? ¿Te lo apetece de mecánico primero? Nice, a ver, déjame reaccionar a mí Está girado Madre, ¿cómo gira? ¿Pero por qué gira tan bien? Porque lo he limpiado Aló, y el scoot Sí, se ve fres ¿Por qué gira tan bien? Se nos ha grabado ¿Por qué gira tan bien? ¿Me ha entrado un quicles, quicles? Luego de nueva tabla El scoot se lo has apretado mal Yo Alto Max No se ha visto nada Poner en una escala en los comentarios El nivel de down Que lleva ahora mismo Hargo Y otra escala Del nivel de esto Bar to bar de normal Guau que clean Ahí no se te ve Clip mío en Team Déjate Lista ¿Y de Hargo no tenemos Clips de Hargo en Team Déjate? Porque es malo Porque no me los pasáis Si queréis salir en Team Déjate ya sabéis que los que tenéis Merch, si me pasáis los vídeos Los subimos a Team Déjate Y pues nada Espero que os haya gustado el especial 7K Con nueva tabla Porque el especial 5K fue cuando me compré la Pandora Negra Así que han pasado 2K Ha aguantado 2K La Pandora Así que nada, espero que os haya gustado Nos veremos en el blog Bueno, blog no Vídeo random del sábado y blog del domingo Que estamos decidiendo si es en Boa O en Hongra ¿En Hongra? No Porque como no arreglan el airbag Bueno, nos vemos en el siguiente Déjate tonterías Bueno, pues muchísimas gracias a todos Y cada uno de vosotros que os haya suscrito Que ya somos 7.000 Y bueno, vamos a probar este patinete El domingo de vlog Y pues nada Esperemos llegar a 10.000K Y hacer un verdadero especial Así que nada, muchas gracias a todos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.